Hoy te mostraré 5 técnicas para hacer mejor la bicicleta. Muchos de ustedes me habían pedido un video sobre esta jugada porque quieren hacerla más rápido o hacer combinaciones más fregonas. Así que bueno, pues ponte trucha porque te voy a dar unos tips para que pases de esto a esto. Lo primero desde mi punto de vista que tienes que practicar es hacerla con el balón fijo en el suelo, sin moverla, ahí mero. Debes procurar que el pie le dé la vuelta al balón en la bicicleta. Varios la hacen como que por arriba de la pelota pero eso solo te quita equilibrio. Recuerda, entre más cerca estén tus pies del balón es mucho más fácil manipularlo. Obvio que depende de la intención que tengas con la bicicleta, ¿verdad? Eso y también importante mantener la parte superior un poquito adelantada, las rodillas ligeramente flexionadas y llevar la mirada hacia el frente para tener una buena visión de un jogo. Échale. ¿Se acuerdan del pingüino ese que bailaba todo curado? Bueno, pues aquí sacaremos un movimiento parecido al de sus bailes. Solo que nosotros lo haremos con el gesto de la bicicleta interna. De un lado hacia el otro. Cruzamos, nos ponemos al frente y repetimos con el otro pie. A la hora de hacer el amague nos inclinamos con el cuerpo en esa dirección. De esta forma al hacerla en un partido es mucho más fácil que el defensa caiga. ¿Como que vamos y hay? Nada. También puedes combinar la croqueta de Andrés Iniesta con una bicicleta fregona. De lado a lado en movimiento lateral. Primero hacemos la bicicleta. Abrimos el compás. Y con la parte interna le damos un toque al centro. Ahí la detenemos para repetir con el otro perfil. Sin duda ya empezamos a sufrirle con este tipo de movimientos. En donde no solo tenemos un reto a nivel técnico. Sino también en nivel de coordinación. Esta que sigue es para los cancheros. Si te digo la verdad no es una técnica muy utilizada. Sin embargo hacer todo este tipo de movimientos te van a ayudar a mejorar el control con la bola. Primero arrastramos hacia adentro. Y en la misma acción levantamos el pie de apoyo para que la pelota pase por en medio. Antes de que se vaya la detenemos con el pie que estaba en el aire. Y repetimos la misma acción. Ahí nomás en medio fíjate como pegamos esos saltitos para dejar que la pelota corra. Este es el último y para mí es el más difícil. Pero si puedes hacerlo te doy tu certificado en bicicletas chingón. Dándole solo un toque al balón haremos la bicicleta con el mismo pie. Antes de que se nos vaya cambiamos de perfil y hacemos lo mismo solamente con un toque. Fíjate como mantenemos el equilibrio inclinándonos con el cuerpo del lado contrario al balón. ¿Y qué les pareció chicos? Esos fueron 5 ejercicios simples pero efectivos que te ayudarán a mejorar tu técnica haciendo bicicletas. Recuerden que la agilidad no se obtiene de la noche a la mañana por eso hay que partírsela todos los días. De igual forma se les hace la invitación de seguirme en mis redes sociales donde también estoy publicando contenido de valor para todos aquellos que quieren llevar su juego al siguiente nivel. Y para terminar le mando un fuerte abrazo y un beso en el vidrio baleado a Edison Salazar, Anderson Fernández, Pepe Vera, Panacota, Viquiño Pacaja, Williams Lama, Rafael Hernández, Stalin Javier, Sebastuki, Daniel Flores, Jeremías Ramírez, Julián Acosta y al crack Filomeno Tirado. Mi nombre es André Tilea, les agradezco de todo corazón el apoyo y nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao.